La semana iniciará con ingreso de humedad proveniente del Pacífico, debido a la presencia de la zona de convergencia intertropical, que además se verá combinada con el desplazamiento de una nueva onda tropical. Más que todo en la tarde y noche, durante la mañana lo más probable es que esté nublado y con algunas precipitaciones de baja intensidad pero en el sector costero. Los cielos permanecerán bastante nublados y las temperaturas se verán disminuidas levemente. Sobre todo en Oriente que siempre se mantiene caluroso, esperamos una máxima de 34 grados, zonas costeras 30 y los países interiores entre los 28 y 30 grados centígrados. Durante la noche estará fresco en todo el territorio. Estos sistemas han provocado que la lluvia acumulada se mantenga dentro del rango de lo normal. Las lluvias han andado entre los 30 y 70 creo, pero bien focalizados más que todo en la cadena volcánica, en la franja norte. Si bien ha llovido, pero ha llovido con menor intensidad. Los expertos señalan que existe la probabilidad que las tormentas en la zona costera generen mar picado. Por las tormentas que se presentan muy aisladamente pueda generar alguna corriente inestable. La pesca artesanal, evaluar las consideraciones cuando vean el mar un poco picado, pues mejor abstenerse a realizar las actividades. Ante la situación atmosférica se pide a la población que vive en zonas vulnerables mantenerse alerta. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.